Cuba Información Obama, recordemos, es un firme partidario de la llamada doctrina del poder inteligente. Es el uso combinado de todos los recursos para la política exterior de Estados Unidos. La fuerza militar, la diplomacia, la penetración económica o la influencia cultural serán adaptadas a las condiciones de cada momento y país. En esta política, la preferencia por la persuasión y la negociación no elimina la imposición de sanciones económicas, la desestabilización interna, incluso la violencia militar. Eso sí, todo sin descuidar un elemento clave, el cuidado de la imagen de Estados Unidos a través de una explotación intensiva de los medios de comunicación y las tecnologías de la información. Demócratas o neoconservadores apuestan a diferentes métodos, pero todos comparten una premisa. El orden mundial debe subordinarse a la hegemonía económica, política y militar de Estados Unidos. Es, en esencia, la tesis del destino manifiesto y de la excepcionalidad del pueblo norteamericano elegido para diseminar la libertad y la democracia por el mundo. En relación a Cuba, el cambio de método no es resultado de la simple buena voluntad del presidente Barack Obama, sino de factores objetivos relacionados con el deterioro relativo a la hegemonía norteamericana, el cambio en América Latina, la pérdida de peso de la ultraderecha dentro de la inmigración cubana o la penetración de Rusia y China en los mercados del continente. Serían solo tres de los más importantes. Mientras, en Cuba, en su gobierno, sus organizaciones sociales y su intelectualidad, hay claridad en que el objetivo de Estados Unidos sigue siendo el mismo, derrotar el proyecto socialista en la isla. Pero, lejos de negar el contacto, la negociación, incluso una hipotética convivencia entre oponentes, también hay claridad de que Cuba puede aprovechar la apertura en el sistema de poder de Estados Unidos para actuar en función de sus propios intereses, fundamentalmente los económicos. Aunque en los medios internacionales leamos una historia bien distinta. Gracias.